Ya estamos sin luz. Bueno, por lo menos yo no sé si los vecinos tienen luz o no. Bueno, hice ahorita un programa en alemán con un periodista, una persona muy sabia. Y bueno, agarramos el famoso tema de, ya saben, de la nueva tecnología y ¡pum! se me fue la luz. Y si no me lo quieren creer, no fue un auto sabotaje, no me conviene hacer esas madres. Aquí está mi switch. Y nada, estoy sin electricidad aquí. Y bueno, pues aquí la oscuridad total. Vamos con el otro switch para que vean que no es solamente esa lámpara. Aquí tengo otro que corresponde a esa y no hay luz. Sí, la censura está. Entonces creo que tenemos mucha razón en lo que estamos, o de lo que estamos platicando. Perdón, a ver a qué hora regresa para subir eso, este video por lo menos. Saludos. 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 Saludos.